hola amigos y amigas es yolanda del canal al crash en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer este cuadrito es una variación de un granny square se puede seguir haciendo más grande hasta hacer una mantita ojalá lo disfrute por favor suscríbanse de un me gusta y vamos a empezar la fiesta para empezar se puede hacer cualquier tamaño de estambre y gancho no más que sea apropiado el gancho para el estambre aquí estoy usando un gancho que es y o la letra y que es 5.5 milímetros usted puede usar cualquier tamaño que usa para empezar no las voy a empezar con una lupita y voy a montar 4 cadenitas para hacer nuestro círculo así que aquí hago 4 cadenitas 1 2 3 y 4 al hacer las 4 cadenitas voy a cerrar con un punto deslizado en la primera cadenita para hacer nuestro círculo nuestra lupita y casi siempre escondo el estambre al trabajar pero aquí lo voy a dejar suelto para que se pueda mejor ver mejor los puntos aquí vamos a subir para nuestra primera hilera con tres cadenas estas tres cadenas cuentan como un punto alto o vareta en cada hilera ok así que aquí para comenzar nuestros cuadrito voy a hacer un punto alto o una vareta y vamos a entrar al círculo aquí en el huequito de que hicimos aquí de este círculo de las cuatro cadenitas entonces aquí voy a dar una lazada y vamos a hacer nuestra primer punto alto recuerde que esas tres cadenitas cuentan como un punto alto aquí quedan dos lupitas y luego por la segunda ahora aquí voy a hacer tres cadenitas para hacer las tres cadenas cadenas forman las esquinas del cuadrito y lo aquí voy a seguir haciendo tres puntos altos en el centro después de esos puntos altos tres puntos altos voy a hacer mis tres cadenitas otra vez para formar la siguiente aquí se me salió para formar la siguiente esquina así que aquí voy a hacer mis tres cadenitas y otra vez repito con tres puntos altos hasta tener cuatro esquinas ok aquí tengo dos porque dos grupitos de puntos altos aquí voy a seguir otra vez repetir tres puntos altos tres cadenitas tres puntos altos tres cadenitas y luego al final solo una un punto alto para terminar el grupo de tres puntos altos aquí otra vez tres cadenitas las tercera esquina otra vez aquí tres puntos altos o varetas este es el último grupo de que vamos a hacer de tres aquí voy a hacer mis tres cadenitas y ahora aquí recuerde que las tres cadenitas contaban como un punto alto así que necesito tres en cada grupito así que hago una cadena un más un punto más de punto altos y aquí para subir aquí mire que ya tengo las las cuatro esquinas de las tres cadenitas para subir a la siguiente hilera voy a hacer a subir con un punto deslizado en la tercer cadena que hicimos para subir de hileras y aquí vamos a seguir trabajando un punto alto en cada punto menos en la segundo en la segunda cadena de cada esquina esa la vamos a dejar sin trabajar y así es como vamos a seguir formando los a las hileras de nuestro cuadrito así que aquí cerré con una un punto deslizado ahora otra vez subo con un tres cadenitas y aquí como dije vamos a hacer un punto alto en cada punto menos en la segunda cadenita de cada esquina esa segunda cadenita la vamos a dejar sin trabajar entonces en cada hilera vamos a estar añadiendo pues dos puntos aquí o sea que aquí vas tiene tres puntos altos en la siguiente hilera van a ser cinco puntos altos en cada en cada lado y lo entonces la siguiente 9 y así verdad entonces aquí siempre nomás es puro punto alto menos en esta segunda cadenita que es la esquina y así vamos a formar las esquinas de nuestro cuadrito así que no más es súper fácil no más puras puros puntos de puntos altos o sea puntos varetas en cada punto incluyendo las cadenitas menos en la segunda cadenita de cada esquina esa la dejamos sin trabajar así que aquí cuando ya trabaje la primera cadenita y aquí está la segunda es donde va a ser sus tres cadenitas 1 2 y 3 para formar la cadena la esquina del siguiente hilera y lo aquí deja de segunda sin trabajar y en la tercera cadenita de la de la esquina previa de la previa hilera es donde comenzar otra vez a hacer sus puntos altos y sigue así continua en cada punto un punto alto incluyendo las cadenitas menos la segunda de cada hilera si tiene la batalla y mirar las cadenitas puede arrollar a mover el el estambre aquí para poder verlo mejor y así es todo lo que se hace no es complicado en lo en absolutamente nada su puros puntos altos nomás dejando la segunda aquí es la primera cadenita aquí voy a meter mi gancho para seguir hacer la última el último punto alto de este grupito y aquí la segunda cadena la dejamos sin trabajar otra vez voy a hacer aquí mis tres cadenitas para la esquina porque aquí ya llegamos a la siguiente esquina y así mira cómo está subiendo en cada hilera va a añadir dos puntos en cada en cada lado de su cuadrito y dejando la segunda cadenita sin trabajar comienza a otra vez hacer sus puntos altos en la tercera cadena y eso es todo o sea que es muy fácil de repetir todo el grupo hasta llegar aquí ya cuando llegue a la última aquí pues va a poner sus mira aquí que tienes cada esquina dejando de la segunda cadenita sin trabajar es lo que está formando aquí la esquina con sus tres cadenitas y así no más voy a seguir a terminar un punto alto en cada punto incluyendo las cadenitas menos la segunda cadenita de cada esquina que dejó sin trabajar ya cuando llegó aquí a mi último a mi primera cadenita es donde voy a hacer mis tres cadenas para seguir formando la esquina aquí voy a dejar uno sin trabajar y ya no más hago mis tres cadenitas y así voy a seguir todo el grupo hasta llegar al final ya cuando llegue aquí el final vamos a ver que aquí estamos formando en cada lado de nuestro cuadrito van a ser cinco puntos y el siguiente va a ser siete así o sea que va subiendo dos puntos en cada cuadrito al subir aquí ya cuando llegue al final otra vez hace su último puntito sus tres cadenitas otra vez comienza la tercera cadenita y hacer sus puntos y otra vez para subir para arriba otra vez y aquí va a formar un punto deslizado la tercera cadenita y continúa en la misma manera es todo lo que es es muy sencillo de hacer y queda bonito también como dije este mismo patrón se puede seguir haciendo más grande hasta hacer un cuadro más grande para una mantita para bebé o hasta para una cama matrimonial no más va a tener que ponerlos unos bordes arriba y abajo para que se forme de la forma más rectángula en vez del cuadro aquí voy a terminar haciendo los cuadros para que mire cómo queda aquí ya hice cuatro hileras y como puede ver aquí en la primera hilera tenía tres puntitos en cada sección la segunda cinco los siete y así va siguiendo todavía no lo he mojado y dado forma como se pone para bloquear o hacer darle forma a cada quien cada cuadrito si lo quiere coser juntos aquí recuerde que la segunda la cadena de cada esquina es la orilla de cada cuadrito o sea que aquí si lo va a coser pues entonces ya mira cómo está subiendo aquí sus tamaños si lo va a coser entonces ya lo cose en los lados empezando de la segunda cadena hasta la otra segunda cadena de la siguiente esquina y así como mire va creciendo y va dando forma ojalá que le hagan disfrutado este vídeo es súper sencillo y fácil de hacer como dije nomás así va creciendo su cuadrito usted determina que tan grande lo que era que pasen un buen día y recuerde siempre que dios les ama gracias por compartir su día conmigo y y y y y y y y